¿Hijo? ¿Sabes dónde está mi hijo? No puede ser. ¿Sabes dónde está mi hijo? No bro. Olhe yo si dónde puede estar. ¿Dónde? Sigue a mí. Hasta aquí te dejo. ¿Por qué? No me acuerdo. ¿Sabes dónde está mi hijo? Si tengo suípe. Necesito que truenas a este vato. O sino. ¿Quedo claro? Si patrón. ¿Te puedo contar un chiste? Si está bien. Si sas fuera peruano. ¿Te preguntarás cómo termine aquí? Esta es mi historia. ¿Tonio Fox? No, ¿Tonio Fox? Trabajo listo. Bien, ¿y eso? Tú y yo se encuentra aquí. Este es mi momento. ¿Hijo? Surpresa. Suscríbete.